No, no, no. Estamos pendientes del huracán del Pacífico. Este está ya en actividad preventiva el Ejército con el plan DN-III. Hoy nos presentaron ya todo lo que están haciendo en movilización de hombres, de equipos. ¿Tienes la información? Sí, pero lo del general. El plan, nada más para que la gente de Baja California. Esto es lo que se está haciendo en todas las comandancias. Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán. Los elementos. 18.378. Elementos, ya. En actitud. Aquí está. Preventiva. Cocinas comunitarias, equipos. Todo. Este es todo el despliegue. Hay otra en la mina. A ver si se puede. ¿Me parece? Es esta. Ya están ahí. Bueno. Buenas Estijas.